El hallazgo de dos cuerpos sin vida flotando en la presa de Coincio, pertenecientes a dos mujeres, una de ellas menor de edad, no predispone a que se dé una declaratoria de alerta de género en Michoacán, informó el procurador José Martín Godoy Castro. Las causas de las muertes son diferentes, pero tienen que ver con las agresiones que recibieron ahí, con arma pulso cortante. El funcionario señaló que de momento no se puede determinar si se trata de un feminicidio, ya que aún se están procesando las evidencias y se realizan los trabajos periciales correspondientes. Añadió que de momento solo se sabe la causa de la muerte. El tema de la alerta de género no nada más tiene que ver con temas del resultado mismo, sino es un gamaje de muchas áreas y de muchas instituciones que deben de existir para atender el tema de la violencia contra la mujer. Godoy Castro manifestó que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado busca identificar a los probables y responsables para su detención y presentación ante las autoridades. Para Cuasar TV, César Hernández.